Si haces esta belleza y sabías que es de Shaquille O'Neal, ¿quieres conocer algunos detalles y particularidades de ella? ¡Vamos a ello! Hola amigos y amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a traer aquí un vistazo súper rápido de estas Reebok, las Victory Pump. Es un par que utilizó Shaquille O'Neal, es un par que pues es bastante robusto, bastante fuerte, es hecho con materiales de cuero, miren este tipo de cuero que trae aquí arriba. Un cuero que se siente súper rico, realmente como hace muchos años nos sentía un par, esto es como cuando yo empecé a jugar baloncesto, que eso hace ya más de 25 años creo yo, que serán pares así de cuero, full, fuertes, grandes, que protegían bien el tobillo, pues esto ha vuelto a salir. Denle un vistazo acá a las costuras, miren estos detalles tan lindos, si es algo que pues casi nunca se ve, Reebok no es una marca que se caracteriza por ser tan limpia en el tema de detalles, pero en este par vemos muy pocos pegantes, vemos muy pocos errores de costura, muy pocos pedacitos que quedan por ahí por fuera y me gusta mucho. Otra cosa que me encanta, miren ese pump, el pump es delicioso, ese pump que es lo que hace, infla toda la lengüeta, esta lengüeta se infla, tú ves acá, ahí se alcanza a escuchar, ahí se alcanza a escuchar como se infla la lengüeta, esto es genial, al inflarse la lengüeta pues nos permite tener una mayor sucesión y mayor suavidad. Ahora, ¿qué otra cosa tiene importantísima? Miren por debajo, esto tiene Hexalight, que es la amortiguación que sabemos que es la que más se parece a la cámara de aire de las Nike o de las Jordan y es una amortiguación que nos brinda un poco de suavidad, uno de este par, no se les voy a mentir, es un par pesado, pero tiene buena amortiguación, tiene una suela que este caucho de esta suela es durísimo, no es tan grueso pero es durísimo, entonces tienes un zapato que si quieres jugar en exteriores y eso lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema, una entresuela normal y un EVA 5 Nike normal que pues funciona bastante bien, pues su tracción, su tracción espina de pescado como la vieja usanza que funciona donde sea, cuando sea y como sea, que pues es obviamente lo que siempre hemos querido ver en esto. Hay un dato importante de estos zapatos, ustedes no sé si conozcan el logo de Chas pero quiero ver qué ven acá, escriban en los comentarios qué ven ahí, qué parece estar haciendo ese jugador, parece estar con una raqueta de tenis, efectivamente, esta versión de Pump es una versión que sacar una alusión a hecho, y ven acá, muy pocas veces se ven pares con esta característica, no van a encontrar este logo de Chas en ningún otro zapato que no sea este, porque eso hace que sea bastante exclusivo, entonces pues nada, no sé si lo conocían, si lo conocían cuéntenme en los comentarios, si les gustó déjenme un like, si les gustó déjenme un dislike, queríamos que vieran este video, este video de este zapato, que es un zapato bastante disruptivo, que no lo vemos mucho, nosotros queremos muchísimos zapatos todos los días y es la primera vez que lo tenemos en la mano y nos encanta. Amigos y amigas, si no han suscrito, suscríbanse, si pueden compartirlo para que otros entusiastas de este tipo de sneakers lo vean, sería genial y pues nos vemos en el próximo video.